Esta tablet de menos de 300€ literalmente tiene la pantalla de la Surface Pro 9. Y ahora mismo te cuento las razones por las que sé esto. Realmente se trata de un convertible Windows con su teclado, su fundita para poder dejarlo pues como cualquier portátil normal y corriente. Y os digo que tiene la pantalla de la Surface Pro 9 porque es literalmente así. Tiene hasta las rendijitas que tiene la misma Surface, los agujeros de las cámaras que esta tablet no trae pero la Surface Pro sí. También tiene la misma resolución, mismo formato, los mismos marcos, absolutamente todo. Y esto como veremos luego implica cosas muy buenas más allá de tener una pantalla cojonuda. Y es que el panel es de 13 pulgadas, formato 3 medios y resolución 3K. Vamos, un panel buenísimo. Eso sí, es IPS y a 60 Hz. Yo creo que no se le puede pedir más por lo que cuesta. Y digo que lo de tener la pantalla de la Surface Pro 9 es mejor más allá del tema de que sea un buen panel por el hecho de que también funcionan mejor los lápices con esta tableta que con otros muchos portátiles con MPP 2.0. Como veis, viene con este soporte de aquí que nos sirve para poder dejarla en un portátil pero no viene con el teclado. Este se tiene que comprar aparte. Y hablando un poco del teclado, el teclado en sí me gusta bastante tanto el recorrido de las teclas como está. En general me parece un buen teclado. No es de los mejores que he probado ni de lejos pero es un teclado que por el precio está bastante bien. El trackpad por otro lado, lo que es el tacto me gusta pero no se puede clicar en todas las partes y es un poco difícil de clicar. Lo que son los acabados se nota que es barato y por la parte de fuera tiene como una especie de tejido alcántara pero ni de lejos se acerca a la calidad de la Surface Pro. A mí este acabado así como a terciopelo barato no me gusta demasiado y me parece que es muy sucio además. Pero bueno, es entendible por lo que cuesta el teclado. Lo que es la funda en sí está bastante bien, se aguanta en muchas posiciones pero a nada que te apoyas y tocas la tablet, ya veis, que la bisagra no es demasiado fuerte. Pero si la quieres utilizar para dibujar lo único que hay que hacer es darle la vuelta. Una vez la pones así aguanta perfectamente y te puedes apoyar con todo tu peso que no pasa absolutamente nada. Eso sí, para futuras versiones creo que estaría muy bien que se aguantasen más posiciones. Bueno, y vamos a ver un poco las especificaciones de la tableta y la conectividad. Tiene por aquí dos puertos USB-C completos, tiene los dos salida de vídeo y también un puerto micro HDMI que es un poco extraño que lo traiga. Pero bueno, también por arriba nos encontraremos el botón de encendido y los dos botones de subir el volumen, las rendijas de ventilación que son muy finitas. La tablet para ser una tablet Windows es muy pero que muy finita y ligera, pesa tan solo unos 700 gramos, lo cual la hace muy manejable, la verdad. Y por el otro lado encontraremos el jack de auriculares y también un puerto USB-A. En cuanto a construcción, la parte de atrás es de aluminio y se siente bastante bien. Pero lo que es la parte del marco es de plástico y hace que se sienta un poco barata. Sobre todo porque, escuchad, la tableta está bien construida. Pero la verdad es que se siente un poco endeble. La llevo usando prácticamente un mes bastante y aguanta bien. Así que no creo que tenga problemas de durabilidad y tengo experiencia con otros productos de la marca que llevan funcionando desde hace 5 años y siguen ahí perfectamente. Así que aunque se sienta un poco endeble, a mí no me preocupa mucho eso. Y a ver, es que se le pueden perdonar muchas cosas costando lo que cuesta. Aquí, como es costumbre en las tablets Windows, marcos asimétricos. Pero lo cierto es que son muy finitos. Los de arriba son un poco más gruesos, pero el de abajo es un marco muy muy fino. Y como es la pantalla de la Surface Pro, entiendo que los marcos sean asimétricos por poder alojar aquí el teclado y también por tener todos los sensores para Windows Hello. Lo que pasa es que esta tableta no trae Windows Hello. Solamente tiene una webcam y una cámara trasera que las dos son bastante malas. Pero cumplen perfectamente para escanear un documento o hacer una videollamada. Y a mí una de las cosas que más me gustan de esta tableta es que trae un Intel N100, que es un chip de bajo consumo que me sorprendió un montón la primera vez que lo probé porque es muy solvente. Y también, por menos de 300 euros, viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento. Vamos, muchísimo mejor que la competencia. Pero ten en cuenta que este chip tan solo sirve para jugar a juegos muy poco exigentes. La GPU que tiene este chip es bastante mala y no está enfocada a ese uso. Pero la parte de la CPU es bastante buena. Y hay una razón muy clara por la que digo muchas veces que tanto Android como iPad me gustan mucho para trabajar proyectos pequeños, pero que Windows o Mac me siguen pareciendo muchos mejores sistemas para trabajar en proyectos grandes. Y es que esta tablet tan barata puede mover perfectamente esta ilustración que literalmente tuve que terminar en un ordenador porque no podía hacerla en tablet. La OnePlus Pad incluso se me reinició por intentar trabajar en ella. Y ya veis, esta tablet de menos de 300 euros la mueve perfectamente y me permite seguir trabajando en ella. Así que yo creo que potencia no le falta, al menos para todo lo que sea 2D. No voy a repetir todas las pruebas de potencia porque el chip realmente es el mismo que el del Chuy Freebook. Lo único que diré es que en este portátil puedo editar, hacer algo de modelado 3D, hacer 2D perfectamente. Sobre el tema de modelado 3D sí que diré que quizá en Blender no es donde mejor funciona, pero lo he estado probando con ZBrush y es bastante solvente. La diferencia la encuentro sobre todo en estos equipos tan modestos. Y es que en Blender me costaría un poco más trabajar con esta tablet, pero en ZBrush yo creo que podría trabajar perfectamente. Eso sí, con proyectos de 3D muy grandes lo más probable es que te vaya un poco lenta. Y bueno, en general es un chip que no, no da el rendimiento de un gama alta, pero es perfectamente solvente para hacer un montón de cosas. Y ya os digo que pocos proyectos más grandes que este he tenido que hacer o he visto hacer a mucha gente. Y ya veis que la mueve perfectamente. Puedo estar desactivando capas, activándolas, tarda un poquito en renderizarlo, claro, porque bueno, pues el chip no es el más potente del mundo, pero lo importante es que puede hacerlo. Y ya os digo que mover este archivo es un test de fuego con el que no pueden ni el Snapdragon 8 generación 3, ni el Dimensity 9000 y al iPad Pro M4 que cuesta 4 veces lo que esta tableta, pues depende de la aplicación, pero en la mayoría o se le complica muchísimo o directamente fetal. O sea, con el Chubu y Freebook puedo editar un vídeo completo 4K muy pesado optimizando los archivos, claro, pero pude editarlo. Eso es algo que ni de coña haría en cualquier tablet Android o iPad. Y una cosa que me gusta mucho del Intel N100 es que es un chip de muy, pero que muy bajo consumo. ¿Eso qué implica? Pues que se calienta muchísimo menos que el Ryzen 8000 que tiene la Minis Forum V3. Se calienta, pero da igual cuánto la aprietes, que en ningún momento llega a quemar. Y eso en una tablet me parece muy importante. Lo que sí que es cierto es que igual que el resto de tablets Windows, realmente se utiliza muchísimo más como portátil que como una tablet al uso. Hay algunas aplicaciones que están optimizadas para uso táctil, como por ejemplo puede ser Concepts, la cual funciona muy bien. O también Nevo, que es una aplicación de toma de notas que me encanta y que la utilizo muchísimo y funciona perfectamente en Windows. O para dibujar, por ejemplo, tenemos Adobe Fresco, que la verdad es un port un poco malo de iPad, por lo que funciona bien, pero tampoco es demasiado buena. Y también está Ibis Paint X, pero ya está. Parad de contar porque no hay más aplicaciones de tablet. Todo lo demás lo vas a hacer más o menos como lo harías en un PC, pero en una tablet. Y ese es un punto muy importante. Pero por ejemplo, Krita, aunque no es una aplicación de tablet, se puede utilizar perfectamente con el táctil. Y lo mismo ocurre con Clip Studio Paint. La he estado utilizando muchísimo para dibujar y aquí es en el punto donde digo que de verdad se nota que tenga la pantalla de la Surface Pro 9. Y otra ventaja es que es compatible con sus protectores de pantalla. Como el resto de pantallas con MPP 2.0, tiene ondas, pero son mucho pero que mucho más ligeras que en el resto de portátiles que lo he probado. Y el rechazo de palma sigue siendo un poco peor que en MPP 2.6, pero es mucho mejor que en el resto de pantallas MPP 2.0 que he probado. Sigue molestándome de vez en cuando, pero vaya, muchísimo menos. Hice un par de directos con esta tablet, así que os los estaré dejando en la descripción y por aquí, por si queréis ver un poco la experiencia de uso real. Pero lo que sí que es cierto es que el lápiz a una velocidad de dibujo normal no tiene apenas ondas ni jitter. Y con que le pongas un estabilizador bastante leve, la línea se vuelve muy pero que muy buena. La línea detecta los bordes perfectamente y es muy muy precisa. Puedes clicar en cualquier icono por pequeño que sea. El funcionamiento del lápiz es peor que MPP 2.6, el Apple Pencil, los lápices de Wacom, de XP-Pen y demás, pero es un lápiz perfectamente utilizable. Por cierto, depende mucho del lápiz cómo funcione y yo la verdad con el que más cómodo he estado utilizándolo ha sido con el Metapen M3 Pro. Eso sí, el táctil de este lápiz funciona bastante mal, así que si te lo compras, yo te recomendaría meter en el carrito también un grip como este del Apple Pencil 1 para bloquear el táctil básicamente. Yo le suelo dejar este trocito de aquí arriba descubierto para poder utilizar los gestos táctiles. Y cabe decir que para tomar notas a mano con Nevo o con OneNote me ha gustado muchísimo, por cosas como la pantalla tan grande que tiene, que los lápices funcionan bastante bien en ella y también que es una tableta muy ligera para su tamaño. Sobre la batería es un poco mediocre. Normalmente me ha dado unas 5 horas de pantalla utilizándola para trabajar. Seguramente si la utilizase con el brillo bajo para ver vídeos y para leer alguna página web o cualquier cosa, podéis durar hasta las 6 o 7 horas. Pero de media, lo que me han dado han sido 4 o 5 horas y media, como mucho. Lo cual está bien porque a mí me aguanta una jornada de trabajo. Y bueno, a nivel de color la pantalla es bastante correcta, pero lo que sí que es cierto es que lo que viene a ser el volumen de color que muestra es mediocre. O sea, tan solo cubre el sRGB. Lo cual comparado con pantallas más nuevas que cubren casi el 100% del Adobe RGB y del DCP3, pues bueno, se queda un poco corto. Pero cubre el mínimo que le pido a cualquier pantalla a día de hoy, que es cubrir el sRGB. Y sobre todo, que lo hace muy bien, porque a nivel de precisión de color es muy pero que muy buena. Lo que significa que vas a poder trabajar en tus proyectos sin luego encontrarte nada raro al pasarlo a otras pantallas. Y lo cierto es que tiene muy buen contraste para tratarse de una pantalla IPS. El brillo máximo de la pantalla está muy bien, aunque me habría gustado que el brillo mínimo pudiese ser un poco menor, porque si estás con muy poca luz puede ser un poco molesto. Pero no es una de esas pantallas que al encenderla digas, madre mía, qué pantallote. Pues no, no es de esas. También, a riesgo de repetirme como un loro, cuesta muchísimo menos que esas. Y para ir terminando, la verdad es que esta tablet no me ha dado la mejor experiencia en ningún punto, pero ha sido bastante buena en todas. Y recuerdo que cuesta menos de 300€ con el link de compra y también con el código que os habré dejado en la descripción. Y la verdad que en calidad-precio creo que es imposible ganar este equipo, pero eso sí, tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas. Es un equipo con el que vas a poder dibujar bien, pero no da ni de lejos la mejor experiencia de dibujo posible. Por este precio, una OnePlus Pad o una Tab S6 Lite te van a dar mejor experiencia de dibujo. Pero claro, la pantalla es mucho más pequeña y puedes hacer muchas menos cosas que con esta tableta. Incluso por un poco más tienes la Magic Pad de XP-Pen que da mucho mejor experiencia. Pero claro, esta tablet tiene mejor pantalla en algunos puntos, pero sobre todo muchísimo más grande y sobre todo lo importante es que puedes hacer muchísimas más cosas porque al final es un ordenador de verdad. Y por ejemplo, un punto que puede mejorar la experiencia de dibujo hasta la mejor que existe es que a esta tablet le puedes conectar cualquier tableta gráfica porque al final es un ordenador. Y puedes utilizarla como un ordenador normal con una Canvas 24 Plus, la Artis Pro 19 Gen 2 o cualquier cosa. Es verdad que esas tabletas son más caras que el propio ordenador, pero al fin y al cabo puedes hacerlo y luego también tener la tablet para cuando quieres utilizarla en el sofá o sencillamente quieres llevártela de viaje. Y tengo que decir que tanto por formato como ligereza y tamaño ha sido la tablet Windows que más he utilizado como tablet de verdad. Así que aunque la experiencia de dibujo no sea la mejor, tampoco sea la más potente y nada de eso, sigo creyendo que es la mejor opción que te puedes comprar en calidad en minúsculas y precio en mayúsculas. Y hace poco en la review de la Minis Forum V3 dije que si tuviese que empezar de cero probablemente ese sería el equipo que me comprase. Pero claro, no todo el mundo que empieza de cero tiene 1000€ o 1200€ para gastarse en algo. Y quiero dejar claro que salvo en la calidad de la pantalla, no se acerca a la calidad de la Minis Forum V3 de ninguna manera. Pero si tan solo tuviese un presupuesto de unos 300€ para empezar, es muy pero que muy probable que me fuese a por esto, aun con esos problemitas de calidad en el trazo, porque la verdad que a la hora de dibujar no los he notado prácticamente nada. Si acaso en alguna línea recta muy larga, pero es que en uso real no lo he notado. Y si quieres comprobarlo y ver más detalladamente cómo funciona, tienes los directos que he hecho con ella, que ya os digo, he trabajado a la velocidad que trabajaría normalmente con cualquier cacharro de gama mucho más alta. Pero para la gente de Chewy creo que sí que pueden hacer mejoras para la siguiente versión. Sobre todo lo que haría sería hacerla un poco más robusta para que se sienta más sólida. Pero si pudiesen meterle un Ryzen 5 o también algún chip Intel i5 o Intel i7 que consuma un poquito más pero que sea más potente y también conseguir ponerle MPP 2.6 manteniendo el precio o subiéndolo un poco, desaparecerían todos los peros y se convertiría sin ninguna duda en una de las mejores tabletas que existen. Y es que sinceramente con esta tableta de menos de 300€ puedo hacer más cosas que con mi iPad Pro M4 que cuesta 4 veces lo que esta. No tiene tanta calidad ni funciona tan bien en general, pero de posibilidades, me da muchas más posibilidades que un iPad o una tablet Android. Eso sí, sacrificando toda la parte de tener aplicaciones y un sistema 100% pensadas para tablet. Os recuerdo que tenéis el código de descuento y links en la descripción y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, no te olvides de decirme en los comentarios, dejar un like y suscribirte. Y si te gusta mucho el canal puedes hacerte miembro como ya ha hecho toda esta buena gente de aquí. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.